Hola amigos, estamos felices de inaugurar esta área de espera para quienes vienen para una cita consular, así sea para visa, pasaporte u otros asuntos. Es a pedido de ustedes, nuestros usuarios, para protegerlos del clima mientras esperan para ingresar al edificio. Esperamos que su experiencia en el consulado sea la mejor. Hasta pronto.